Música 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 Somos cenizas del mar En dónde está el hajo te pasaré ¿Dónde está el hajo te pasaré? En esa vela Y el señor Curio López Y las palmas arriba En la mano Con las palmas arriba En el ciego En la ciudad de este borraco En la ciudad de este borracho En la ciudad de este borracho ¡Toma, toma, toma, toma! 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 ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ale va cuando tocar! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Piraje una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta ¡塔, la vuelta! ¡Gracias! 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 No son todos, son los más arriba Tírame una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Que estamos Tomando cerveza, quiero tomar cervecita Traigame una cerveza, quiero tomar cervecita En la máquina que te amaré Tomando cerveza, quiero tomar cervecita Traigame una cerveza, quiero tomar cervecita En la cintura que te amaré Tomando cerveza, un, dos Tomando cerveza, un, dos Tomando cerveza, un, dos Oye, si me decía a ver ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? Que estamos, que estamos, que estamos Tírame una cerveza, quiero tomar cervecita Traigame una cerveza, quiero tomar cervecita Tírame una cerveza, quiero tomar cervecita Traigame una cerveza, quiero tomar cervecita En la cintura que te amaré Hey, 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 hey Sueltan y a faltan, sueltan y a una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Te quiero decirte, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña Mis ojos están tranquilos que tengas aquí Te quiero decirte, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña Te quiero decirte, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña Si tu vida ya tiene dueña, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña Te quiero decirte, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña, sueltan y a una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Te quiero decirte, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña Mis ojos están tranquilos, si tu vida ya tiene dueña, sueltan y a una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Te quiero decirte, amanece cualquier niño, si tu vida ya tiene dueña, sueltan y a una vueltecita, 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 una vueltecita Ya no me guste, no es en realidad Que la palma se arriba, un, dos, arriba en la mano Una buena cita, se hizo, una buena cita, se hizo, cantamos, cantamos, cantamos El himzal ¡Achachay! ¡Gracias! Todos hay que trabajar para defender nuestra droga Ir hacia delante, solo este es nosotros Logremos nuestros sueños con mucha humildad Pasito, pasito, pasito para el lente Un, dos, pasito para atrás Un, dos, pasito para el lente Un, dos, pasito para atrás 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 Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestro sueño Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestro sueño ¡Como bailando pocita! ¡Nomiseta! 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 ¡Así! 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 ¡Y todos sentando, sentando! ¡Sientando, sentando! ¡Hey, hey! ¡Y no saldando! ¡Salta, que salta! ¡Sumo, somo! ¡Eliso! Amor mío, lucharemos como buenas provincias Los dos hay que trabajar para depender de nuestro Voy a ir hacia adelante, solo este y nuestro Llegaremos nuestros sueños con mucha humildad Provinciana, luchemos bien con ti Provinciana, logremos bien Provinciana, logremos nuestros sueños con mucha humildad Provinciana, logremos bien Provinciana, luchemos bien con mucha humildad Provinciana, logremos 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 bien con mucha humildad Muevanse, muevanse, muevanse ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! Y las palmas arriba, ¡eh! Y las palmas, ¡eh! Y las palmas arriba, ¡eh! Y las palmas arriba, ¡eh! Somos, somos, queridas Una muertecita, ¡sí! Una muertecita, una muertecita ¡Qué todo, qué todo, qué todo, qué todo! Las palabras que me decían Todo, todo era mi vida Cuánto te caí ya Cuánto te esperaba Y ahora tú me dices Que te vas de mi lado Que tapete pasara ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, para aquí! ¡Un, dos, pasito, para allá! ¡Un, dos, pasito, para allá! Si piensas que por tu querer Yo voy a llorar Cuando te equivocas No puedes irte mamá Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar Cuando te equivocas Puedes irte mamá Eso Es rico Eso Vuelvesse 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 Es rico Y la mano se ataca Se ataca Se ataca Se ataca Se ataca Venimos a tonto Se ataca Se ataca Somos un grupo Una muertecita Muertecita Una muertecita Muertecita Una muertecita Muertecita Estamos Las palabras que me decías Todo, todo era mentira Ya se viene luciendo Cuanto yo te creyera Ay, qué rico Todo te esperaba Y ahora tú me dices Y ahora tú me dices Que me vas De mi lado Y que pronto te jodas Pasito para adelante Un, dos 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 Vamos bailando, un, dos, tres Vamos bailando, vamos Nosotras, tirabalos Si, mueve la cintura, un, dos Mueve la cadera, un, dos, tres Mueve la cintura, mueve la cadera, un, dos, tres Si piensas como tú quieres Yo voy a dejar No te equivocas Voy a decirte lo más Yo voy a dejar No te equivocas Voy a decirte lo más Vamos bailando, hey, rico Eso Mueve la cintura, mueve la cadera, un, dos, tres Y la palma hacia arriba, hey, hey Arriba la mano, hey, hey Con la palma hacia arriba, hey, hey Llegó, llegó, el ismael De una vueltecita, una vueltecita Otra vueltecita No te equivocas Y la palma hacia arriba, hey, hey Arriba, hey, hey La palma hacia arriba, hey, hey La palma hacia arriba, hey, hey Suba tu rupto, el ismael La palma hacia arriba, hey, hey Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Más bien me buscaré A mis amigos para tomar Tomaré y tomaré Muchas sedes para olvidar ¿Cómo dice? Si te humildes y yo Toda la verdad Es culpa de tu amor Que estoy borracho No es que Si te humildes y yo Toda la verdad Es culpa de tu amor Que estoy tomando Por las cantinas ¿Dónde está la sierva ya? ¿Y dónde está la sierva ya? ¿Dónde está la sierva ya? Si te humildes y el púrpo va hueva No es que no hay bien Que aún no sé Si te humildes y el púrpo caña Si te humildes y el púrpo caña Si te humildes y el púrpo caña Que aún no tengo tu amor Y la gente va a hallar ya Y aquí está la sierva ya Laальная linea Si te humildes y el púrpo caña ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Más bien nada me das, ya me puedo tomar más bien Buscaré a mis amigos para tomar Cojaré y tomaré y se me separará ¿Cómo dice? Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de todo, que estoy tan macho para las cantinas ¿Cómo dice? Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de todo, que estoy tan macho para las cantinas ¿Y dónde está la sierra esa? ¿Dónde está la sierra esa? ¿Dónde está la sierra esa? ¿Y dónde está la sierra esa? Puedes que no seas así 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 ¡Eso! 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 ¿Dónde está el hombre de aguante las 24 horas? Arriba la manito Así como yo, así como yo ¿Dónde está la gente que sigue sanita? Que no se emborracha? La familia López La familia López La familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? Eso ¿Dónde está Don Julio? A ver, levántame la mano Don Julio Oye, ¿qué pasó? Allí está Ahí está la chayadita Ahí está la chayadita ¿Dónde está Don Julio? Levántame la mano arriba Salud, salud ¿Dónde está mi hermano Julio? ¿Dónde está Don Rogelio? ¿Dónde está el padrino Rogelio? La señora Sandra Levántame la mano, salud, salud Hasta el fondo hay sitio Don Julio Don Julio ¿Hay cerveza o no hay cerveza? Levántame Luis 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 Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza escondida en un trinco La muerte me ha quitado, destrozado el corazón La muerte me ha quitado, destrozado el corazón Hay más dolor, cuando se nace el corazón Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más dolor, cuando se nace el corazón ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Cúlpate, túlpate ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Viste, viste! Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza escondido en un rincón El amor tenía dejado destrozado el corazón No pensaba amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando estén en el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando te entregas de verdad Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más dolor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando se entrega el corazón ¡Buevanse! 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 La vida más alegre, ¿dónde está? La vida más alegre, ¿dónde está? La vida más alegre ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Dónde está el asiento ya? ¿Dónde está el asiento ya? ¿Dónde está el asiento ya? ¡Salud, salud, chao! ¡Somos un dos! ¡Eso sí! ¡Acha, chay! ¡Uy! 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 ¿Dónde está la familia Choque? ¿Cómo dice? ¿Dónde está la familia Choque? ¡Eso! ¡Rinco! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ey! ¡Eso te van Dios a ver el asiento! ¡Vá la foca! ¡Fuera allá! ¡Uy la puerta más arriba! ¡Senta! ¡Senta que santa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ermas, Senta, todo! ¡San! ¡San! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ermas, Senta, todo! ¡Eso! 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 Mi vida es triste si tú no estás Cuenta conmigo amorcito Una cerveza quiero tomar Para olvidarte de mis penas Oye mi amor, a mi lado Que yo sin ti no puedo vivir Perdóname si te fallé Hace mentira estoy aquí Perdóname, te pido mi amarcita, discúlpame, no te vuelvo a mentir. Perdóname, te pido cariñita, discúlpame, por hacerte sufrir. Muévanse, 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 muévanse. Lico, uno, lindo, y Dios, si el marido es abracito, por aquí, por allá, irá pa' el mar. Soltado, soltado bien, soltado. Ven, ven, el pa' saltando, soltado bien, soltado bien, soltado. Ven, ven, el pa' saltando, soltado bien, soltado bien, soltado bien, soltado bien. Mi vida es triste si tú no estás Tengo conmigo, amorcito Una cerveza quiero tomar Para olvidarte de mis penas Oh, de mi amor, a mi amor Que yo sin ti no puedo vivir Perdóname si te fallé Arrepentido estoy aquí Perdóname, te pido mi amorcito Discúlpame, no te vuelvo a mentir Perdóname, te pido cariñito Discúlpame, discúlpame Por hacerte sufrir Para todos los cheleros A ver dónde están los cheleros Eso, que aso, que aso Y la mano se va a salir Y la mano se arriba en la mano Eso, arriba Ey, ey, unimos la mano Y eso, la vuelvas arriba Ey, ey, somos tu grupo Mírate una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y dice ¿Por qué me engañaste? Con una y otra Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo Y así, noche Solo pienso Tomando cerveza Y te olvidaré Cerveza Quiero tomar Cervecita Tráiganme En las cantinas Quiero tomar En las cantinas Me me agarré Cerveza Quiero tomar Cervecita Tráiganme En las cantinas Quiero tomar En las cantinas Me me agarré Salud, salud Eso Vamos, vamos Salud, salud Muévanse Salud, salud Eso Y la gente más alegre Y la gente más alegre A ver, ¿dónde está? Bueno, la familia López Eso Y todos los saltanos Saltando, saltando Saltando, saltando Ey, ey Saltan bien, saltan Saltando, saltando Ey, ey Y la gente más alegre 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 ¿Por qué me dañaste? ¡Ah! ¡Ah! Y ahora Por tus mentiras ¡Ah! Ahora estoy chafiendo ¡Ah! Y así es noche ¡Ah! ¡Ah! Tomando cerveza Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme En las cantinas quiero tomar, en las cantinas sin plegar Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme En las cantinas quiero tomar, en las cantinas sin plegar En las cantinas quiero tomar, en las cantinas sin plegar Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme En las cantinas quiero tomar, en las cantinas sin plegar Para todos los amores Cerveza quiero tomar, en las cantinas sin plegar Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme Cerveza quiero tomar, cervecita tráiganme Ya no me busques, tienes tus hijas Puedes percharme a mi dentro Ya no me busques, no huésseme yo Dulce, Dulce, Dulce ¡Eso! Vente la familia López La familia Mamani Eh, eh, eh eh Ahí está la palabra de Mamani Y con el suelto a mi el mundo Yes, eh Suelto a mi el mundo Eh, eh, suelto a mi el mundo Eh, eh, un único suelto Yo, 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 yo Mira una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Si tu vida ya tiene dueña Mis ojitos fue el sentido que te casaste Ahora disfrutas de tu vivencia Debes marcharte, amor dentro Ya no me busques, tienes tu sitio Debes marcharte, amor dentro Ya no me busques, no hay remedio Debes marcharte, amor finito Lárgate, acota tu amor Ya vete ¿Dónde está? La noche pasarele ¿Dónde está? La noche pasarele Debes marcharte, amor dentro Ya no me busques, tienes tu sitio Debes marcharte, amor dentro Ya no me busques, no hay remedio Para Selena Para Julio Mira como baila Julio Mira como baila Julio Mira como baila Julio Y la palmas arriba en la mano Y la palmas arriba Arriba en la mano Con la palmas arriba Arriba en la mano Mirando una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Un temita más Un temita más Ya nos vamos Gracias a Don Julio Gracias a Don Rogelio Gracias a Don Julio Nos vamos a un temita más Vamos a un temita más Vamos a un temita más La familia López Vamos a un temita La familia López Eso Eso La familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? Eso Eso Y esto es Lismas Por amor Y esto es Yo lo hago Y esto es Y esto es A la ronda 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 Desde los junios Arcineras A mi novenas Arcineras A mi novenas Arcineras A mi novenas Eso ¡Eso! Sale el sol Sigue tomando Sale la luna Sigue chupando ¿Qué serán De estos muchachos Tan queridos De abandonar ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sale el sol Sigue tomando Sale la luna Sigue chupando ¿Qué serán De estos muchachos Tan queridos De abandonar Sí, sí, chiquita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van Zalando Contigo me ¡Eso! Sí, sí, chiquita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van Zalando Contigo me ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue enchufando ¿Qué serán de estos borrachos tan queridos y abandonados? Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue enchufando ¿Qué serán de estos borrachos tan queridos y abandonados? Si, si, chinita linda, si, si, pero es mi amor Contigo me va encelando, contigo me voy a casar Si, si, negrita linda, si, si, pero es mi amor Contigo me va encelando, contigo me voy a casar ¡Chau, chau, 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 chau! Vamos, papayano, vamos A la ronda, a la ronda, a la ronda Gracias a don Julio Gracias, doña Sandra Gracias, don Rogelio Anciletas, a mí no menos Anciletas, a mí no menos Anciletas, a mí no menos Si, si, me grita linda, si, si, te desmueve Contigo me va Ancelana, contigo me ¡Eso! ¡Qué rico! Si, si, me grita linda, si, si, te desmueve Contigo me va Ancelana, contigo me ¡Eso! 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 ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias, sonido! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Gracias! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! Anciletas, a mí no menos ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Uuuh! ¡Dónde está el aplauso! ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡El aplauso para tu pareja! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Ten riso, chau! ¡Bendiciones!